Como cada vez que viene, levanta, es que nosotros estemos pendientes de minuto a minuto. Pero queremos finalmente demostrar que este hombre trae suerte. Con nosotros, Juan Ramón. ¡Vamos! Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigos Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestras vidas Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, luce perdida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas de la almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estás? Noche tras noche, día a día Bueno, estamos con Joana que también va a estar en el teatro Premier el día sábado Así que estamos, bueno, están todos invitados Y va a ser una noche imperdible Con un grande, como es Juan Con un grande de edad Está también con su pareja de todas las vidas La señorita peruana ¿Cuántos años ya? 35 años por lo menos 35 años con la peruana Que lo acompaña Y con hijos y nietos ¿Qué más puedo creer? Siempre igual, ese galleguito de la cara sucia Te quedamos No, quedo, sí Gracias Quedamos